Esto es lo más raro que va a pasar en la vida Hay dos señor gope En la misma partida Si tío, estoy en plan Pero que pasa aquí, porque hay dos Pero es que se mueven Perfectamente como si fueran personajes Dos señor gope Chava Tengo guarda espada Esto es increíble Chava